Venga, 3 en acción Y trae Gunplank Que va mejor a BT Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y aprovechando este pedazo de fondo con 3 Os traigo un mazo que lo estuvo petando muchísimo en la 1.2 con Gunplank y con 3 Y la verdad es que lo sigue haciendo realmente bien Y no sé por qué no se ve en el meta actual Porque es un mazo que sigue funcionando muy bien para rankear Si lo adaptamos a lo que encontramos en el ladder a día de hoy Así que sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, aquí tenemos el mazo en cuestión ¡Sí, mi capitán! En el cual tenemos 17 hechizos, 23 unidades y 6 campeones Los campeones, pues como ya habréis visto y ya habéis escuchado Se tratan de Gunplank y 3, ¿vale? Ambos comparten la ronda 5 Y aunque podamos tener los dos en la mano Vamos a jugar uno u otro dependiendo de la situación siempre Comentar que tenemos un coste bastante variado Coste 2 muy disparado Ahora veremos el por qué Y nos puede recordar un poquito a los mazos que veíamos de control con barriles Pero en este caso lo tenemos muy enfocado a ese tipo de control que tanto me gusta a mí En el que vamos a ir frustrando todas las jugadas de nuestro rival Y vamos a ir ganando la partida poco a poco Rápidamente vamos con las cartas que componen el mazo Si veis que prácticamente 50-50 de ambas regiones Nuestro primer turno sería Aristócrata Ese coste 1 muy bueno para parar esos mazos que vemos siempre prácticamente en todos los metas de agro ¿Vale? Tenemos dos unidades Parlamento, gente, carta muy buena Simplemente para buscar esa condición de victoria que tiene el campeón Gunplank Pero además dentro de este mazo junto a los barriles vamos a poder hacer bastante daño con Parlamento Por lo tanto tumbar varias unidades ¿Cómo vamos a conseguir esos barriles? Para ello llevamos nuestra ronda 2 Grumete del heraldo, ¿vale? Lo invocamos y también metemos barril de pólvora Además también llevamos dos copias de caza recompensas Que nos va a ser muy útil para buscar esos tradeos Que se van a convertir en muertes de unidades, ¿vale? Para potenciar a nuestro campeón 3 Por lo tanto aunque esto no lo juguemos en ronda 2 Y lo juguemos más adelantado en una ronda 6, en una ronda 7, ¿vale? Cuando ya tengamos 3 en mesa Le vamos a poder sacar partido igualmente Vestigio de más allá para no quedarnos sin mano Sobra decir más cosas Que llueva una de las cartas principales que llevamos para limpiar mesa en este mazo Junto a los barriles que nos va a ir metiendo el resto de unidades Así como el propio Gunplank Vamos a poder ir sacando muchísimo daño en la mesa Y también al Nexo, ¿vale? Importante para buscar esa condición de victoria de Gunplank Tenemos también el Festín Infame Gente muy bueno Si ya de por si drena uno de vida Y nos sacamos una cría de araña Podemos rematar cualquier unidad molesta Esto junto a los barriles Nos va a permitir drenar 2 de vida 3 de vida 4 de vida, ¿vale? Una cantidad igual así al número de barriles que tengamos Ídolo mono, muy bueno para ir metiendo esa presión y daño constante al Nexo Con lo cual vamos a ir buscando la mejora de nuestro campeón Suboficial, carta muy flexible Desde que la bufaron Si ya me parecía buena Me parece buenísima con ese aumento de vida Invocamos o Barril de Polvora o Adepto Dependiendo de la mano que tengamos Y de si queremos meter más presión desde la mesa O más presión desde la mano Pues podremos jugar una cosa u otra Una copia de Manta Veloz Porque me quedaba un hueco en el mazo, gente Y es una carta que funciona muy bien Nos puede dar un bloqueo contra alusivos Ya que son unidades que se siguen viendo bastante en el meta Pues bien en los típicos mazos delusivos O bien en los mazos de agro, ¿vale? Que llevan timo Y además pues tiene armonía, ¿no? Por lo tanto podemos devolver ese puntito de maná Y lo más importante es que robamos un hechizo de coste 3 o menos Del mazo y lo ponemos en la mano, ¿vale? Hechizos que tengan coste 3 o menos Parlamento, Vestigio el más allá Que llueva y Festín Cualquiera de ellas junto a los barriles nos va a servir muy bien Y si no, Vestigio para reponer la mano Así que cualquiera de ellas son más que bienvenidas Los campeones, que ya he dicho, gente En muchas ocasiones vamos a intentar mejorar 3 Y que sea el propio 3 golpeando El que ya nos baje a Gunplan mejorado Si no, podremos ir metiendo Gunplan a la mesa Para ir sacando barriles Ir metiendo relleno Tradear contra enemigos Hasta que podamos conseguir esa mejora Porque como ya digo Estamos jugando una baraja de control Y se trata de ir ganando la partida a nuestro rival poco a poco A diferencia de otros mazos Pues que buscamos ahí acabar con el enemigo ahí De un golpetazo, ¿no? En un solo turno Sobra decir que las copias adicionales Que vayamos sacando de 3, ¿vale? También van a ir sacando Gunplan adicionales Cada vez que ataquemos Ya que cada 3 se considera una unidad diferente Por lo tanto, esa unidad diferente Siempre que ataque la primera vez Va a ser la primera vez Aunque las copias ya hayan atacado de forma previa Esto nos viene muy bien Ya que si lo conveamos con el portador de la llama Y metemos un 3 ya mejorado Por eso es muy importante Tener los monetes Tener los barriles Tener muchas cartas de daño a la mesa Ya que lo importante es conseguir esa mejora de 3 Como estaba diciendo Metemos el portador de la llama Y creamos un nuevo 3 Que aunque ya hubiésemos pegado con él Al ser una nueva copia Nos metería de nuevo Gunplan en ataque Por último, gente Llevamos 2 cartas muy importantes en el mazo Venganza Para acabar con unidades muy molestas Como pueden ser Nautilus de monstruos marinos Como puede ser un Braum Que se puede potenciar muchísimo la vida Y a lo mejor no Somos capaces de tradear con él Con ese daño directo Y por otro lado, gente 3 copias de Lamento Marchito Probablemente una de las 3 cartas más importantes del mazo Porque hace un puntito de daño a todos los enemigos Y nos curamos 3 de vida Pero esto junto a barriles Nos va a permitir para hacer a toda la mesa 2 de daño, 3 de daño Incluso 4 o 5 de daño en algunas ocasiones Lo cual se convierte en una limpiada de mesa total Y así dejamos a nuestros campeones Y resto de unidades bastante pequeñas Las cosas como son Vía libre para terminar la partida Condición de victoria del mazo, gente Obviamente jugar al desgaste Contra nuestro enemigo Y luego vamos a poder ganar O bien limpiando la mesa Con cartas como Lamento Y teniendo un dominio absoluto de la mesa Por lo tanto va a entrar todo el daño De nuestras unidades O bien vamos a ir quitando esa vida Al nexo enemigo poco a poco Con cartas como Parlamento Que llueva Y las propias mecánicas de Gunplay han mejorado Así que, gente Ya he explicado el mazo No queda nada más que ir A por unas clasificatorias Go Sí, mi capitán Allá vamos A ver qué nos toca En clasificatorias La verdad que no tengo idea De lo que se estará jugando En estos momentos Imagino que un poco lo mismo Porque llevamos Dos semanas O más de dos semanas Jugando el mismo meta Pero bueno A ver si hay sorpresa Lo que sí que veo Que tarda bastante En saltar las partidas Hasta que meta en región nueva Está un poco parada La cosa Se fue Animus Fortune Todavía se sigue jugando esto Tío Ok Vale Tenemos un poco tuneado Todo ambiente Piratil Contra Sejuani Miss Fortune Me puede venir que llueva El Festín en principio no Gunplay en principio no Suboficial lo podemos dejar A ver si escalamos Esa ronda 3 Y a ver si robamos Para jugar Ronda 1 Ronda 2 Vale Ronda 2 Pegamos en impares No tenemos ronda 1 Tampoco tiene ronda 1 Ok Un pollete No vamos a perder De momento El barril Del grumete Podemos bloquear Con esto Pip 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 Vale Pues Terminamos ronda De aquella manera Vamos a dejar así Dependiendo de lo que juegue Vale Disparo de advertencia Para activar asalto Un comerciante Podríamos gastar el barril En un que llueva Pero hay que tener en cuenta Que luego tiene Miss Fortune Vamos a pegar Vale Guardamos mana Hacemos daño Lo cual era necesario Para Gunplank Y todavía estamos a tiempo De jugar en cualquier momento Aunque nos trae ese barril Daño directo Y está bien Porque nos hace de bloqueador En eso se ha ido toda Su ronda Podemos meter un barril Y hacemos 3 a todo Con el que llueva Podemos meter un adepto más Para pegar más fuerte Dejar a la vuelta Dejaríamos eso a 1 Que también lo podríamos rematar Con el festín Yo creo que vamos a ir Con el que llueva Para volver a hacer daño Para Gunplank Vale Eso va por el barril De cabeza Si nos hubiese quitado aquí Más Podríamos ir con el festín Para curarnos 3 Vale Tira un que llueva Intentando matar el barril Y Vale Nos impacta aquí Aquí Y al nexo O sea No da el barrilete Perfecto Podríamos haber tirado Todavía el festín Encima de nosotros Si nos lo hubiese petado Pero no ha sido necesario Empezamos Y ahora es ronda 5 No puede bajar todavía Sejuani Podemos ir con 3 O podemos ir con Gunplank Con 3 Iríamos buscando ya el combo Pero con toda la mesa Que ha muerto No tenemos monos Vamos a ir con Gunplank Metemos el barrilete Además Para ese festín Y si no necesitamos gastar Pues en la siguiente Tenemos mana Vale Que se desangre Oh Parece que sabes pelear Vale Pues eso Vamos a tumbarlo Evidentemente Aprovechamos Y nos curamos hasta 20 Él no tiene mana Perdemos Gunplank Ha perdido su furia Tenemos todavía Portadores en el mazo Y Gunplank 3-5 Nos hubiese tomado a 3 Igualmente Vale Ahora sí que tenemos Hidro Mono Tiene más sentido jugar 3 Vamos a ir primero Hidro Mono Eso es que está Está esperando Para hacer una Sejuani Por eso nos ha pasado Podríamos haber pasado También nosotros Pero no nos interesa demasiado ¡No! O ha querido esperar más Ahora sí que vamos a ir con 3 Seguramente la meta ahora Para defender ¿No? Vale Lamento Marchito Good O sea Good para él Para nosotros Ok Bastantes puntos de mejora Para 3 Seguimos siendo capaces De pegar con algo Tenemos en 4-6 Con el próximo Mono Serían 5-6 A ver si no Nos lo tumba Quiero hacerle 3 de daño A esto La verdad es que no Vamos a guardar esa caja S3 Mejor dicho Vale Tiene aquí otros 2 disparos ¿Eh? Nos va a robar No Ok Monete Tenemos 5-6 Tenemos el monete Para bloquear ¿Cómo ganas El Juani Vale Rex Vale Perfecto Tendríamos 3 Mejoradito Eso sí Nos hace buen daño Vale 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 Tenemos 11 clavados Creo que vamos a tirar Venganza Y seguramente Nos pegue con el 3 3 3 3 3 Es que si no Podemos perder a 3 Para bloquear Podemos perder a 3 Para bloquear Y sacar otro fresco Y así evitamos Que nos lo maten En la pegada Tiene 3 cartas Vale Vamos a hacer una cosa Metemos esto Ya sé que perdemos El puntito de armonía Que se le va a hacer Metemos el spell Zampamos 3 Y tiramos una caja Así no gasto venganza Vale Guardamos 3 de mana Venga Venga 3 en acción Se trae el gunplank Que va mejoradete Se viene ese barril Muy importante A ese día Y Vale Y Un lamento Vale Primero de todo Gastamos venganza Aquí Sería 1 Segundo de todo Tiramos el que llueva Antes de que entre el lamento Y Vamos allá Tiene 3 de mana Dos cartas Una es un disparo Para adentro El buen brindis Arriba Abajo Al centro Y para adentro Y para adentro Como nos hemos cargado El bloqueador con venganza Y el buen capitán Con plan lleva a brumar Lo pega todo Lo pega todo GG Bueno señores Vamos rápidamente Con otra partida Con toda esta temática Piratilla ¿No? Tenemos aquí Fondo de piratas Tenemos avatar de piratas Tenemos tablero de piratas Música de piratas Guardián de piratas Todo piratas Y nos encontramos A Timo El piratilla Bueno mazo de agro Gente Bastante variado ¿No? Con la partida anterior Eh Si Esta mano es perfecta Contra agro Vamos a quedarnos Todo fuera Tío Aquí si que necesitamos Mesa Los grumetes Lamentos Festines Todo lo que pueda venir De daño directo A ver si hay suerte Vale Vale Algo tenemos Podría haber sido Muchísimo peor Eh Ya me estaba temiendo Una mano repetida Otra vez Con los costes altos Vamos a evitar Que nos quite dos No vamos a verlo Como un punto de mejora Gunplank Que también lo es Sino evitar Que nos quite dos Vale Tenemos esa manta Para meternos spell En ronda 4 Que es muy buena Y aquí el agresor Es él Por supuesto Y encima con eso Pues no vamos a pegar ¿Sabes? Vale Evitamos que nos haga daño Por aquí No drenamos nada Timo Mierda Tío Vale Bloqueamos esto Vamos a pillar dos No puede tirar nada Ahí Coste uno Tendría seguramente Una transfusión Para jugar con a 2-1 Pero como ha bajado Timo Vale De momento tenemos Dos arañas Gente Esta es nuestra estrategia Vamos a ganar Con las arañas Pues por supuesto Vamos a meter manta Nos da puntito de maná Oh Oh Wow Wow Vale gente Vamos a tener que curar ¿Eh? Pegamos con esto No creo que bloquee ese Timo Hacemos dos Podríamos quitarnos Con parlamento A Timo Vamos a tener 5 de maná Y uno 6 O sea Vamos a tener Para el lamento Y un parlamento Pero si tiramos el lamento Matamos a Timo Pero nos dejamos esto Que nos va a hacer daño Vamos a tener que bloquear Ahí Siempre y cuando pegue directamente Claro Que si es el caso Vale En principio bloqueamos así Recordemos que el agresor es el Puesto que O sea El es el que tiene que buscar Hacernos daño Coste 5 Puede tener de todo De todo De todo Vamos a bajar a gunpland ya Que viene con el barrilete Vale Estaba bebiendo Nos tumba barril Pip, 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 pip Granadero Sigue teniendo para transfusión Y de lo mono Y otra Z Vale Vamos a ver Si pegamos con gunpland Lo tendremos en 3-5 La araña la queremos Para bloquear Por supuesto Tener mucho mana libre Podemos jugar un aristócrata No nos molesta Tenemos 7 de mana Depende Si nos mete un Darius Te parezco A los paredes Sus piernas Vamos a bloquear con el 3-1 Seguramente Es con lo que nos puede sacar Más daño Y lo que pasa Que si ahora tira un lamento Va a jugar Seguramente aquí La transfusión Se matará esto Para matarnos A gunpland Voy a dar aquí El más 2 Más 2 Por lo que lo voy a dejar así Vale Otro granadero Pero ya no puede venir Darius Y Ahora vamos a meter aquí El lamento Son 2 que nos hace 3 que nos curamos Vale Otro timo Esto va a ser Con un festín Con un parlamento También Es que yo creo que va a tirar Transfusión para salvarlo Vamos a tirar el parlamento Si tiene transfusión No No tiene Vale Iba a decir Si tiene transfusión Solo le quedaría una carta Que no sabemos lo que es Vale Novato Metemos block Solo le queda una carta En la mano Nosotros lo que queremos Es curación Realmente vamos a perder A gunpland Quiero tumbar eso Digo vamos a perder Si nos buffa esto Si no Perfecto Vale Se puede venir Darius Que guardar esa venganza Vamos a empezar A meter monos Ok Vale Vale Y un 10 mar Eso ha sido todo su juego Vale Perfecto No nos va a caber el mono A la próxima Por lo que ese 2-1 Va a poder bloquear Donde quiera Bueno Que se va a hacer Y ahora nos hace Dos más Necesitaría Peri Important Curación Por si tuviese un 10 mar Ante la duda No tenemos letal Eh Tengo que salir Que se desangre Nos va a bloquear Seguramente aquí Si que tenemos Si que tenemos Algo que sea No hay transfusión Vamos a tirar el que llueva Vale Tiramos el que llueva Importante pegar Para que no pueda jugar El 10 mar Gente Que es lento Nos ha bloqueado bien Y ahora el 10 mar Y Casi Los tenía A ver si se rinde Con esto Tío Porque como robe Un 10 mar El puede pensar Que tenemos la partida Pero no Gente No la tenemos No, no, no No estoy robando curación Bueno Ahora si que tenemos Ese que llueva Ya esto se ha terminado Uff Lo he pasado Lo he pasado muy mal No se si alguien Lo ha pasado también Muy mal conmigo Ahí al final Digo Madre mía tío Que parece que estaba Controladísimo Y al final Por jugar super rollo chill Nos la gana No hemos robado curación Pero al menos El tampoco ha robado daño Bueno gente Normalmente aquí iría Una tercera partida Pero voy un poco apurado De tiempo Vale Y luego vamos a tener directo Por lo tanto Es muy probable Que jugue más este mazo En directo Así pues todos aquellos Que decidáis pasaros por Twitch Que para el que no lo sepa Es yugo con 3 y barra baja tv Pues sentís un poco ¿No? Que tenéis ese privilegio De ver cosas extra Pues por el hecho De tomaros la molestia De pasaros por allí Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribíos al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y además de mi Twitch Ya sabéis que también podéis Seguirme en mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3 y Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós